Mire, hay veces que dijo el Papa, un cachetazo viene vierto. Fue la reacción de un hombre, frente a una infamia. Yo no comparto esto, digo, porque yo no me animo por educación. Pero aquella trompada que le pegó Graciela Camaño a Kunkel, toda la política dijo es incorrecto, y yo dije, qué justa que fue esa trompada. Era distinto.